La novena etapa entre Antofagasta y Iquique nos reserva sin duda la llegada más espectacular y más conocida del Dakar suramericano, una larga bajada hacia el Pacífico de casi 3 kilómetros con una pendiente media del 32%. Pero antes los competidores se enfrentan a una especial de 550 kilómetros. Este largo tobogán hacia el mar exige algunos esfuerzos. Las motos son las primeras en tomar la salida. Ayer, Marc Coma aprovechó los infortunios de Cyril Dupré para retomar el mando de la general. Un minuto y 26 segundos separan ahora a los dos hombres de KTM. Por lo visto, Dupré quiere redimirse. Tras el primer tecio de la carrera, es el más rápido de todos con una ventaja de 37 segundos sobre Jean Barret d'Avort. Marc Coma está a un minuto y 12 segundos. Al final de la primera zona cronometrada, de nuevo ventaja para el francés, que recupera 3 minutos y 30 segundos respecto a Marc Coma. En este momento de la carrera, arrebata al catalán el liderato en la general. Jean Barret d'Avort confirma su posición de tercero a 4 minutos y 54 segundos del primero de los pilotos de KTM. Queda un enlace de algo menos de 120 kilómetros antes de entrar en la segunda zona cronometrada con la famosa bajada hacia Iquique. Y en los últimos kilómetros se confirma la tendencia iniciada desde la salida de la especial. Mejor todavía, Cyril Lepré consigue la hazaña de aumentar su ventaja sobre Marc Coma al pie de la bajada a Iquique. Por consiguiente, gana la etapa y arrebata al español el primer puesto en la clasificación general. En este momento, 2 minutos y 28 segundos separan a los dos pilotos de KTM. Una victoria de etapa con una llegada magnífica y un primer puesto en la general. Es un día radiante para el francés. En coches, el duelo entre Mini y Hummer sigue marcando el ritmo de esta novena etapa. Ventaja para el equipo norteamericano tras el primer tercio de la carrera. El dúo Roby Gordon-Nasera Latilla es más rápido que los líderes de los Mini. En ese momento de la carrera, la clasificación es la siguiente. En primera y segunda posición respectivamente, Roby Gordon y Nasera Latilla. Tras ellos, el cuarteto Mini formado por Christophe Lofchik, Stefan Peterhansel, Leal dos Santos y Nani Roma. Desde el inicio de este Dakar 2012, Nasera Latilla vive con una espada de Damocles sobre su cabeza, la fiabilidad de su Hummer número 300. En los días anteriores, el Katari tuvo que pararse en varias ocasiones por problemas mecánicos. Aunque siempre pudo retomar la ruta, hoy el vencedor de 2011 se ve obligado a resignarse debido a desperfectos en la correa del alternador y abandona esta edición del Dakar en el kilómetro 174. Afortunadamente, el otro líder del equipo Hummer mantiene el ritmo. Roby Gordon pasa en cabeza por el octavo punto de control, le sigue de cerca una jauría de mini-sambrientos. En los últimos kilómetros, el norteamericano no flaquea e incluso acelera. Recupera tiempo sobre Stefan Peterhansel y regala una nueva victoria a Homer con un tiempo de 6 horas, 25 minutos y 21 segundos. En Iquique, adelanta a Stefan Peterhansel y le saca una ventaja de 1 minuto y 38 segundos. Pero el francés vuelve a encabezar la clasificación general. Roby Gordon es el segundo vencedor del día.